Hey, hola a todos, soy Rey y vamos a jugar una partida de Apocalipsis Zombie en Red Depredention and Day Nightmare con Devil Ucho, en el caso de que acepte la invitación para entrar. Sí, ya la he aceptado. Porque no sé si te deja. A mí me ha cambiado mi personaje, no sé por qué. Vale, ahora, ahora, ahora. El malo y el zombie. Eres nivel 2. Sí, pues se me ha borrado todo, no entiendo. Y a mí me ha cambiado mi personaje a este de aquí. Yo empezaré a grabar en cuanto salga el juego. Tú dale a listo y ya está. Escoge la clase de fulminador o la de castigador. O la de aniquilador. Seguras con las armas que te salían y todo eso. Pistola, mouse. Esperemos que lo Kirin no sean malos. ¿Qué te has puesto tú? Aniquilador. ¿A qué ronda has llegado tú? Son un montón que no juego. No, bueno. Yo lo máximo que he llegado ha sido la ronda 16, que está grabada en un vídeo. Aniquilador, camallero, revólver de doble acción. Vale, esta la que me ponía yo. Sí, sí. La corredera. Yo estoy listo ya. ¿Tú quién eres? Vale, ahí yo. Ahí dos, John Marston. Yo y otro. Claro, yo también era John Marston, pero no sé por qué. Se me borró. Al entrar aquí se me ha quitado mi personaje y ahora soy otro. Bueno, yo antes te veía como John Marston, zombie grego. Claro. Aquí se me ha quitado, no sé por qué. Vamos. Siempre sale este mapa, nunca sale el otro. ¿De qué? Que siempre sale este mapa, nunca sale el otro. Si ves que los otros jugadores bajan por el ataúd, no vayas tú también. Así si mueren ellos, que mueran solo ellos. No recuerdo bien, si mueren ellos no pasa nada, ¿no? No, no, si mueren ellos ahí quiere revivirle, pero no quiero que tú también estés muerto para yo quedarme solo. Vale, vale. Ahora me da igual, porque son rondas bajas, pero después... Había que darle en la cabeza, ¿no? No, puedes matarlos como quieras, en verdad. Pero de dónde les acabáis de hacer más puntos. Yo tampoco, pero ten en cuenta que la dinamita hace daño a todos, ¿eh? A ti también. Vamos bien. Voy a ir a por el resto que están aquí al fondo. A mí me parece que esta gente no sabe jugar mucho, ¿eh? Vale. Pues yo menos. Si no saben jugar, ya estamos listos. Dependemos de ti. Vale. Vale, ya me acuerdo de esto. Yo me subí ahí arriba una vez. Esto me acuerdo. Aunque te subas ahí cuando te quedas sin balas... Y no puedes coger... Y no puedes coger... Oye, como una jovenita esta. Madre mía, como mata. Uy, que me mata. Uy. Aunque te subas ahí arriba, hay veces que te quedas sin balas y tienes que bajar a coger el arma que te dan. Oye, ¿y el tiempo este? Si se joda el tiempo, pierdenlo. Si te acaba el tiempo, pasamos a ronda súbita. O sea, que ya no hay segunda oportunidad. Ya no te pueden revivir. Si mueres, mueres. Ah, mío. ¿Pero solo durante esa ronda o...? No, no, no. Para siempre, ya. Por eso te digo que mi récord máximo es en la ronda 16. Porque a partir de ahí, el tiempo... Ya te darás cuenta que el tiempo ya no se puede aguantar tanto. Vamos, que tenemos que ir a saco, ¿no? Sí. Hay que matarlos lo más rápido posible. ¿Ves esto que pone? Ha aparecido una nueva arma. Si te subes ahí arriba, ya no puedes coger el arma. O sea, que es tontería subirte. Bueno, lo que no me molan son los pichos estos pequeños que van corriendo. Ya. Ni en el juego normal ni aquí. ¡Wow, mierda! ¡Oh, he cayo, he cayo, he cayo! Ha explotado un picho verde esto. Sí, pero de momento no pasa nada. Entre las dos exploten dos seguidos... Si se dispara a uno muerto con munición de fósforo, le quedará incapacitado y morirá lentamente. Vale, vale. ¿Visto la cargada? Vale, mira. Aquí es el club de nivel también. Oye, lo de Dai este, ¿cómo se hacía? Eso sí que no me acuerdo. Ahí me pilla. Vale, se hacía con R3. Pulsa R3 mientras apunta. Vale, eso era lo que te salían los marcadores ahí en plan Fallon, ¿no? Esto te sale... ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Que puedes señalar los puntos de disparo. Sí, sí. Igual que en el duelo, pero en el así también. Sí, pero o sea, el duelo es una mierda, a mí nunca me gustó. Ni en la campaña, ni en ningún otro lado. No, sí, yo en los duelo lo único que lo he hecho era en la campaña. Me costó, la primera vez dije, oh, qué fácil. Pero era porque me lo hacían, que hacía lo de la Play solo. Ya. Luego tuve que hacer uno, en serio, y no veas. Te apuntaba solo la Play, pero es que luego tienes... Claro, luego en la historia de los zombies tienes que hacer uno que apuntas tú solo. Y te matan. Pero menos a mí me mataron. Oye, el fósforo, ¿cómo consigues eso? ¿Qué parece? Haciendo racha de baja. O sea, matando a muchos seguidos. En un momento serio. Consigues el fósforo. Creo, ¿eh? Tampoco soy un experto en esto. Bueno, tú como lo ves, yo no he jugado muchas veces los zombies. Ya te digo, de la ronda 15 nos pasamos, ¿no? Solo fíjate en el tiempo que cada vez se va reduciendo menos, 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 y cada vez salen más zombies. Pues de ahí no se pasa, o sea, es que es casi imposible. Si jugásemos mucho, si jugásemos mucho, sabríamos por dónde vienen los zombies y podríamos aguantar un poquito más de tiempo, pero... ¿Pero eso se ponen cuatro o son...? No, no, solo se ponen cuatro, solo se ponen cuatro. Me han pegado un tiro a alguien, tío. Te lo he dicho que también hay daño a mí, o sea, poco a mí. Joder, tío. Me han matado, ¿eh? Me han matado. Tío, a ver, tú papo que es tonto, de verdad. Pues es que no creo que sea un zombie, pues los tenía distancia y ninguno me ha tirado nada. Tranquila, ahora te riego. Ya está. ¿Quién te ha riego? Nadie, ¿no? ¿El otro chaval? No, no, no. Como no hemos acabado la ronda, como no hemos acabado la ronda, no. Ah, vale, vale, vale. Como hemos acabado el tiempo ese. Vale, vale. Asesinatos consecutivos. Oleada 5. Estoy teniendo problemas con la grabación, no sé qué le pasa. Está parándose de vez en cuando. Por tu ordenador. No, no sé, no sé qué le pasa. Ahora, ¿el arma es esa? Ahora pillo yo, ahora pillo yo, ahora pillo yo. El arma casi siempre es un trabuco o... Sí, trabuco, exactamente. O mierdas así. A mí es que no me gusta, tío, porque eso no hace nada. Es que tienes un disparo o dos y es una mierda. No sé de que los tengas todos juntos. Es como el cañón en Carlos Dutti. No sé de que los tengas a todos juntos. Mal no va, mal no va. Lo que te ha dado en recargar... Y lo de muerte súbita ya es lo de eso. Está demorado mucho el lanzamiento. Sí, pero es que cuando hay muerte súbita, el daño que te hacen los zombies es mayor. Entonces te dan un toque y te vas a la mierda. Y las explosiones también son más fuertes. Entonces también te explota alguien delante y también te vas a la mierda. ¿Tú eres que sabe esto? Pero si habré jugado cuatro o cinco partidas, eh, como mucho. Como yo. Pero yo con Giddy, tú a lo mejor has jugado con un tema... No, yo he jugado con amigos, tío, hasta con colegas, pero... Sí, yo he jugado con Giddy en ocho días. La caja para qué servía esta. ¿Qué te daba? Agua bendita y munición. Pero la munición no te la dan al empezar una ronda. No. ¡A muérete! Hostia. ¿Qué hace esa? Está loca, ¿o qué? Ah, me está tirando contra el monotorfo o algo. Vale, vale, vale. Madre mía, cuánta explosión, tío. Jolín, no para de vibrar esto, tío. Utilízalas tú también, te a bien tienes dinamita, eh. Ya, ya, ya. Yo todavía no he visto... No, no, no. Mierda. Vale, me he comido la explosión. Pero una no pasa nada, eh. Cuando no hay muerte súbita, una no pasa nada, pero dos ya... Vale, ya tiramos la dinamita. ¡Ay, ay, ay, que me pillan! Intenta matar... Intenta tirar la dinamita cuando esté el tiempo, cuando esté el tiempo. Me ves siguiendo un corredón, eh. Ahora. Mierda. No, no, no. Ahí está. Me voy a recargar, porque si no... ¿Tú dónde estás? Aquí. Vale. Ya está, ¿no? Sí. Falta uno. Aquí también se puede hacer lo de Carlos Dutty, eh. ¿De qué? Lo de... Lo de dejar a uno. ¿Sabes lo que te digo? Ah. ¿Pero de qué te sirve dejar a uno? Pues, por si alguien... Yo qué sé, tío. Por si tiene que ir al baño. Por si quieres esperarte y buscar alguna... Es que hay varios mapas, pero no sé por qué. Siempre me sale. Cuando grabo, siempre me sale este. Ah, mira. Ahora yo lo recuerdo que lo había vivido un video tuyo aquí, eh. Quizá fuese ese. Claro. Es que... Por eso. O sea... Vale, espera. Espera. Aquí está todo aquí reunido. Tiro dinamita. Ahí va bien. Mira. Mierda, no me ha dado un palo. Me cago en la leche. Vale, buena. Cada vez se llena con menos velocidad el este. Claro. Pero eso te digo que cuando... Que intentes tirar la dinamita cuando esté contando el tiempo. Porque así sumamos tiempo. A las seis de varias muertes sumamos tiempo. Bueno, espera. Una de ahí tengo. Oh, no. Vienen dos de los granos. Cago en la leche. Ay, tío. No sé que cuesta matar a los pinos con la leche. Vale. El Trabuco mata un tiro. Lo que... Que te digo. Recargar hasta la media hora. Sí, pero lo mejor es darle cuando tengas a muchos cerca, eh. Porque si no, no sirve. Es tontería darle solo a uno. Ah, pero es Parcel esto. El Trabuco. Eh, no, pero hay penetración de bala, entonces. Ah, vale, vale. O sea, ahí lo que tendrías que hacer cuando estén juntos, dinamita y... No, no. El Trabuco o la dinamita. Y directamente cuando estén todos juntos tiras un... A ver, ¿cómo se llama? Eh... Yo no lo tengo, pero también hay... Vale, sí. Sebo para zombies. Tiras eso. Se juntan todos. Es como si fuese... Unos monos. Pues lo tiras. Se juntan todos. Y entonces tiras la dinamita. Madre mía. Ahora está petado, eh. ¿Zombies? Sí. Jol, ya. Me acabo de ver una hora. Espera, espera. Que tiro un cebo aquí. Vale, vale, vale. A mí te iban a matar a varios. Luego yo no tengo encima. Me van a matar. No. Marca esto. Tonto. A mí casi me matan. ¿Qué? A mí casi me matan. Estaba rojo, rojo, rojo. Ya lo verás en el vídeo. Estaba muy rojo. Vale, otro menos. Vale, ya está. Está hecho. Intenta utilizar el cebo para zombies. Porque está en la dinamita. Si le bajas a la derecha o a la izquierda, te sale el cebo para zombies. Cuando empecemos la ronda, espérate un momento. Que se junten unos cuantos y lo tiras. Y luego tiras la dinamita. Ah, vale, vale, vale. Sabes lo que te digo, ¿no? Vale, ya lo viste. 100-1 de los gordos. ¡No! ¡Uff! Las hermosas tormentas están llegando en droves. Ronda 10. Bueno, yo no esperaba llegar tan lejos que un Nily. A la 15. A la 15 llegaremos, tranquilo. Lo malo que estos cabrones, a mí no me dejan coger el... el ataúd. Entonces es una mierda. Tío, o sea, ahí al fondo hay un huevazo. Ya. Mira, la dinamita. Vale, y no he matado a nadie. Increíble, tío. Esto es todo hijo de esto y no he matado a nadie. Ten cuidado porque la dinamita te explota la mano, eh. Ah, ya, ya. Te voy haciendo la mencha ahí, ¿no? Bueno, no he matado de esto. Ya he matado. Eso es lo que... Lo que me gusta es. Eso es lo que hay. No es lo que se pasa, no es lo que termina. No es lo que se llama. No es lo que hay que decir. el ataúd cuando lo has cogido? No, yo no había tenido un ataúd. Ah, vale, vale. Es que si no nos da munición a los demás es una mierda, ¿eh? Que solo le dé munición al tío que lo abre. No, pues yo tengo munición en la sobrada, ¿eh? Pues yo no. Uff, menos mal que le pego un culotazo. Ah, muérete. Y aquí no tenemos el lanzo este. Eh, no. ¿Para qué lo quieres, en verdad? Hacer un poco el zombie. El lanzo este para atarlos ahí, dejarlo en la... Mira, la historia sí que estaba, ¿o qué? Sí. Sí, sí que sí que estaba. Pues hay una misión, el dirige a coger los zombies. Pues mira, oye, una cosa, a ver si tú lo sabes. Pues la historia de este, yo me he quedado. A ver si no he avanzado más, porque no me ha salido ninguna misión. ¿El Charles Dickens este? ¿Has completado todas las misiones que tienen el símbolo de interrogación? Eh, no. Pues cuando las completes te saldrá el icono donde está el tío ese. No, es que lo último que he hecho creo que ha sido que el tío este malo de trabuco. Claro, pero en cuanto, en cuanto completes tú todas las misiones que te aparecen con el símbolo de interrogación, te saldrá donde está el tipo este. Vale, eh, manda munición ahora, eh. Ahora sí, pero antes no, eh. Antes cuando han dicho que tenías munición de sobra. Tenía 5 de 86. Bueno, antes con que se iba a munición, menos munición que antes. Vale, pues aquí no vienen. Vienen todos por mí, tío. Si queréis ahí atrás, yo estoy aquí delante. Y no voy sobrado precisamente. Vale, ahí está, artillería. Tienen fósforo esto todo el rato, tío. Pues porque hacen rachas de bajas, tío. O sea, sí, hacen rachas de bajas. Es que... Pues no las quitan a todas, no te lo digo yo, pero si no... No, a ti también te la dan a todos. Joder, joder. Es que la... que la hagas formada, ¿verdad? Ojo, ojo, ¡buah! Oh, vaya hostia, me ha dado. Madre mía, estoy muerto. Uf, no he muerto. No he muerto, estoy rojo completamente. Vamos a revivirle al tío este. Yo estoy extrañando a todos los zombies que me están persiguiendo a mí. ¿Ves? Ahora se me ha cargado el fósforo a mí. Cuando hace rachas de bajas... Oh, pero ahora ya, para que te se me caiga ahora. Para revivirlo tienes que acercarte y darle al triángulo. ¿Qué? Para revivirlo... Tienes que acercarte al jugador y darle al triángulo. Madre mía. Madre mía. Oye, ¿no te dan más cebo de zombis? Si coges el ataúd, sí. Pero como siempre lo cogen los mismos, pues... Nueva arma, esta es mía, esta es mía, esta es mía. Quiero usar trabuco. He mal hecho repetición. Bueno, hemos visto amanecer, ¿eh? Ya salgo. Porque en otras partidas no he visto ni amanecer, ¿eh? A la ronda 10 ya habíamos terminado. ¿Qué te has pensado? Yo he llegado muy lejos. Ojo, taúd, guau. Ese va a morir, va a morir. Por el gordo le hago un golpe por detrás. Vale, desafío completado. Zombis ola, tío. Estoy de racha, estoy de racha. Yo también, yo también quiero volverte. Lo malo es que el fósforo no los mata. Aún quedan vivos, ¿eh? Hasta que se quedan completamente. Tienes que lo he visto revolverse en el suelo. Sí. Que no mueren, tío. Madre mía. Además esta es buena, ¿eh? Ya, pero como no la tienes por defecto. Me atrabuco. Uy, que muero. Uy, que muero. Vale, ahora, ahora. Ya está, ya está. No, vale, muero, 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 muero. Me ha salvado la vida aún. Vale, pero que solo quedan pocos, tío. Como vas a morir con los pocos que quieras. No, que madre, que me ha dado un gordo de esto en el empujón y luego me ha venido el resto. Pero como te pillo el gordo ese, pues le esquivas. Ya, claro, si le viene por detrás y no lo ves. Pues tienes que estar atento, cabrón. Ya, claro, pero si estoy mirando los 3 zombies que están delante, no puedo ver la gente contra él. Vale, bien. Buena. Es que es verdad, no mueren con el fósforo, tío. Claro, se ponen a quemarse. Vale, ahora sí que tenemos munición. Uy, 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 uy. ¿Y si da un rayo de esos, mueres? No, pero no sé si lo notas porque se ralentiza el fuego un huevo, un puñado. Parece que hay una caída de frames cuando lanzan el fuego, no sé por qué. Uy, que han explotado. Uy, 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 uy. Casi muero, casi muero. Que han explotado en apestoso esos tíos de los zombies verdes. Mierda, mierda. Pero no me des a mi, cabrón. A mí no me des a impares. Pero no, ya está disparando a uno y está junto a por el medio. ¿Qué quieres que haga? Vale, ya se acaba, ya se acaba esto. Mueren, tío. Me cago en la leche. Tío, le he pegado 50, tío, ya. Cuidado, cuidado. Le he perseguido a ti, parece. Ya. Es que no muere, tío. Estoy dando las copitas en la cabeza. Mueren. ¿Cuántos puntos tienes? Eh, 11.000. Hostia, tío. Yo tengo 28.000. Bueno, ahora 29.000. No, no explotes, no explotes. Uy. Joder. Joder. ¿Qué toca? ¿Se apunta en la cabeza o...? Claro. Tengo una gorda encima, tengo una gorda encima. Vale. Ya está, ya está. A ver si me sale el arma aquí dentro. Una mierda, aquí no sale nada. Joder. Yo me he quedado sin balas de la... de la escopeta, eh. Eso que has dicho que estamos... que hemos un puñado de balas. Pues yo me he quedado sin balas de la escopeta, vamos. No me he quedado contra una roca, me cago en la leche, tío. Joder, tío. No, no, no me he quedado sin balas de la escopeta, no te voy a dejar de la escopeta. No me he quedado con el arma, no me he quedado sin balas de la escopeta. Pes si a estos, todos los zumbis pasan de vosotros y están todos encima mío. Que estoy muerto. Pues no tú no no... Tira una gran... una... una dinamita, donde estoy. ¡Uy! Espera, 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 espera un momento, espera un momento. Espera un momento... Aquí hay cinco o seis, tío, parados. No se mueve. Pero si es que aunque tire la dinamita, ¿qué voy a hacer con él tirándote la dinamita? Sería tirárselo para... No, a mí nada. Lo digo para matar a los tíos estos. ¿Qué pasan de...? Bueno, ¿qué pasan solo los otros? ¡No, no, 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 tío! Buah, ahora sí que la hemos cagado, ¿eh? Y los otros que se quedan por ahí a fondo, tío. Sí, como no venga a revivirnos, la partida es acabada. No, si es que ya no nos da tiempo. No, sí que da tiempo, pero... Tendrán que correr ya, o sea, ya a revivirnos. A mí que me han matado por intentar tirar la dinamita. Y aquí mueren muy lento, es lo bueno que tienen. Claro, yo me voy a acercarse a uno, eso es bueno. Pero está rodeado de zombies, ¿eh? Porque corre, 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 tío. Joder. No, somos tres, somos tres, la hora, uno se ha ido. Madre mía. Corre, corre, claro. Vale, 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 me revive, me revive. Me revive, vamos, vamos, bien. Bien. Venga, cíntate en matar, cíntate en matar. Tira la dinamita, están todos juntos. Ahí, ahí, ahí. Cabrón. Uy. Vien a lo animadme, vien a lo animadme. ¿Sí? ¿Está loca? ¿Te ha reanimado? No lo sé. No, no me ha reanimado, no lo ha conseguido. Venga, vais por la mitad, centrados en matar, centrados en matar. Nada, menos de la mitad, menos de la mitad. Vale, ya, 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 ya. Corre, corre, ¿eh? A ver si se hace de día, tío. Me cago en la puta. Tocará muerte súbita, ¿eh? Ya verás. No, 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 no. Vale, vale, uff. Uff. Pues en la ronda 15 nos toca muerte súbita, ¿eh? Porque quedan dos segundos. ¿Cuántos puntos tienes? 12.000. Si está muerto toda la ronda. 5.300.000. Si está muerto toda la ronda, Gyrka. Hay un poquito peor de esto. No está bien, no mal esta. Me quedan 15 balas, ¿eh? Por un punto de vista de proporciones horríficas. El tiempo se cae. 12 segundos. ¿Por qué no te dan poco tiempo, tío? Ni idea. Yo te alumbro, yo te alumbro con esto. ¿Me ves o qué? ¿Qué? ¿Me ves a mí o qué? ¿Por? Dentras tú y yo. Sí, sí, te veo, ¿el que me va con la antocha o el otro? Yo me voy a ir al chulito, ¿no? ¡Sube, sube, sube, sube! Te pilla, te pilla, Jorge, te pilla. ¡Uy! Me ha pillado, me ha pillado. Me voy, me voy. Vale, ya está. No, no, no ha muerto, no ha muerto. ¡Dispara, dispara! A otro le subo. ¡Dispara! Yo tengo todo debajo, ¿no puedo dispararle? Vale, vale, vale. Sí, pero ¿aquí qué hacemos? Porque estamos rodeados, ¿no? ¿Se ha ido la otra? Creo que sí. Y nos van a empezar a tirar la mierda estas. ¡Ya te alumbro, eh! ¡Te alumbro, te dispara! Ahora nunca me da. Porque se va la gente, tío. O porque no la revive, es como los zombies, tío. Porque no la revive, la gente se pica. ¿Dónde están? Están aquí debajo nuestro, tío. ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Tú y yo estoy corriendo! ¡Mierda! Bueno, el que menos puntos tenías es que acabo vivo. Sí, pues como los zombies también pasa lo mismo en Call of Duty. ¡Fostpro, cargados! Pero que no se van a acabar nunca los zombies, ¿eh? No se van a acabar. No se van a acabar. No se van a acabar. Guau, aquí no vienen, ¿eh? Son... ¿Qué han esto? ¿3, 2 o qué? Bueno, sí. 3. Todo lo que tengo abajo. ¿Estás pinta mi pantalla? Sí. Vale, la pinta. ¿Se ha pasado? Vale, se acabó la partida. Porque te tiran la mierda esta verde y te mueres igual. Ahora veremos los marcadores. Tiempo, 16 minutos con 14. Eso es mentira porque el tiempo que no cuenta también... O sea, también lo cuenta. O sea, que llevamos más tiempo. 94.000 puntos. Oro. Oro. Gracias a mí, todo, ¿eh? Has aguantado un minuto como mucho solo, ¿eh? ¿Ves? Nivel 1. O sea, nivel 1, digo nivel 15. 230 a 1, ¿eh? O así. Y tú solo 120.